Queda un minuto. 55 segundos. 50 segundos. 45 segundos. 40 segundos. 35 segundos. 30 segundos. 25 segundos. 20 segundos. 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 16 segundos. 15 segundos. 35, 0. 22, 58... 15, 22, 58, 0. 18. 24, 0. 1, 24, 0. 25, 0. 25, 0. 26, 0. Gracias.